Saludos señores, estilo Zebriand Saludos señores, señoras, aquí andamos otra vez, miren Ay, que muy calientito mi café Bueno, aquí a hoy les voy a traer una receta estilo Zebriand De chiles rellenos Aquí los tengo, ya están encuagaditos Entonces, va a ser una receta rápida señores Aquí tengo 10 chiles Para hacer los chiles rellenos Tengo 2, 4, 6, 8 jitomatitos 3 ajitos Y esta cebollita, miren Lo que voy a hacer primero Voy a poner los chilitos asado Los voy a asar Ahí están Va a ser algo rápido A ver si caben todos No creo Ahí los dejo Los voy a asar Y esta va a ser la salsita señores La salsita de tomate Un jalapeño para que sepa Para que sepa picosito Los 3 ajitos Una cebollita 1, 3, 5, 6, 7, 7, 7 jitomatitos 8 jitomatitos Y lo vamos a poner Le voy a echar poquitos comino nomás Señoras, miren Señoras, poquito Al gusto Orégano Al gusto Media cucharadita de orégano más Al gusto Vamos a echar su agüita Cada quien tiene su estilo Acuérdense Uno los asan Uno los cocen Uno no los cocen Yo los voy a cocer Eso los vamos a poner aquí En la lumbrecita Miren Los vamos a poner a cocer Y yo Aquí están los huevitos Vamos a usar Una libra de queso Panela Y una libra de queso Oaxaca Y aquí está la harina Que vamos a usar con los chivitos Entonces Aquí mientras Se coce esto Voy a empezar A asar los chiles Para que miren Cómo va a quedar Y el queso Lo voy a hacer en rajitas Miren Porque lo voy a mezclar Para que quede Para que Porque uno Como que se deshace El otro Como que no Y Para que no se Bueno A mí me gusta hacerlos así Lo voy a picar Como en rajitas Miren Y lo voy a estar llenando Los chilitos Y le voy a echar También a este otro Bueno Aquí los voy a dejar Aquí tenemos los chilitos Ahí van A poco a poquito No se me desesperen Miren nomás Qué chulada Bueno A ver los chilitos Miren Tengan mucha paciencia Mucha paciencia Miren aquí La salsita ya está Ya la apague La voy a dejar emplear Para moler Y mientras voy a acabar Los chilitos Aquí se están Miren Ya están Asaditos Pues aquí Lo que voy a hacer Los voy a ir a meter Aquí en esta bolsita Y aquí ya están Los van a poner aquí Los voy a dejar un rato Ahí Para poderlos pelar Ahí Y luego ahorita les enseñamos Cómo va a quedar Estos dos los puse En la lumbre Así directo Y es más rápido Que en el comar Ok Para el que tiene prisa Así como yo Los ponemos aquí Y es más rápido Así Aquí nomás Qué chulada Vamos a pegarlos Voy a pelar Unos dos Para que No les voy a enseñar Todos Si no se va a hacer El video muy grande Tengan paciencia Para pelarlos Porque tiene su chiste Ok Miren Tienen que tener Mucha paciencia Miren Ven Nomás voy a hacer Uno o dos Ok De relleno Más que quiero Vamos a sacarle Los chiles Los chiles Las semillas Muchos los encuadran Es mejor que queden Poquitas Amiguitas Le voy a echar Un poquito Ahí está Miren Le voy a echar Su quesito Oaxaca Quesito Panela Son diez chiles A ver cuántos Nos faltan Ok Entonces Los voy a echar A llenar De harinita Miren Aquí los vamos a agarrar Ahorita eso Ya después Cuando los llenamos Los vamos a hacer Vamos a hacer otro Nomás voy a hacer Estos dos Para que miren Porque si no Pues me van a echar Ahí en el video Tiene su chiste Si quieren comer Sabroso Tiene su chiste No crean que Que la cosa Es rápida Debe de ser Con calma Señores Ahí está Otro Vamos a echarle este A veces les ponemos Unos palillos Pero vamos a ver A ver si no le puedo Ponemos palillos Bueno ya está Vamos a Echarlo aquí Molerlo Para ponerlo Hasta ahí Mira Esta va a ser La salsa Uy que bonito Hueve Que bonito Hueve Señores Señores Echarle una cucharada De salsa Y luego Vamos a echar Si le falta Consomero de pollo Una cucharita De sal Nomás Ok Para molerlo Mientras se mueve Aquí lo vamos A avisar Le voy a echar Aceite de aguacate Señores Señoras Aceitito de aguacate Ya la vamos a dejar A dejar Para que no quede Muy tranquila Está bien buena Bueno Hay que se caliente Esto Miren Vamos a Leir las Las cestas Echar la salsa Miren nomás Como quedó La cebollita Y hasta ahorita Ahora si Vamos a echar La salsita Miren Aquí la vamos a dejar Que hirva Bien hervidita Y esta va a ser Nuestra salsita Miren nomás Que sabrosura Señores Estilo severiano Como vieron Esta salsita Vieron que le eché Se me dice que eran Siete jitomates La metí Una cebolla Un jalapeño Tres ajos Un bonche De cominos Un bonche De orégano Una cucharadita De sal Y de una vez Le voy a echar Una cucharada De consomé De pollo Nomás Para que tenga Un piquetín Miren nomás Como dicen aquellos Miren nomás Una cucharada De consomé Ok Y aquí la vamos A dejar hervir Que hirva Por unos 10 15 minutos Le bajamos Después De que hirve Le bajamos Un poquito La luna Dejar la prueba Y luego El piquetito Del chile jalapeño Está bien Aquí va quedando La salsita Miren Ya casi Ya mero hirve Ya está empezando A echar burbujitas Bueno Aquí están los bebitos Para no agarrar La que se nos revienten Miren Vamos a hacer así Las manos Están limpias Así Uno más Para que no se ha olvidado Tan grande ¿Qué pasó Hanzo? Así nomás Ahí está Aquí está la salsita Que burricura De salsa Ahora lo que voy a hacer Voy a batir Esta Eché Eran 10 chiles 10 huevos Eché todos los 10 huevos De la clara Aquí Y nomás aparté 6 o 7 bolitas De la amarilla Para que no No se haga muy amarilla Bueno Pues vamos a echarle Miren nomás Aquí está Vamos a echarle Lo amarillito Voy a casarla Con el aceite Bueno señores Señoras Miren Ahí está la salsita Ya Y aquí está El arrocito Señores Ahí está Bueno Vamos a echarle Un chilito Primero Miren Ay Se me va a caer Miren Vamos a echarlo Este va a ser el primero A ver como va a caer Ok Este va a ser el primero A lo mejor le faltan Ahí está Lo que voy a hacer Ahorita lo voy a echar No No A ver A ver Vamos a ver Que se me haga durito Allí Que chulada Oh no No me espero Quiero hacer milagros Pero ahí está Miren El primer chilito No los voy a sacar Todos Porque pues si no Se imagina Pero a ver Como lo volteamos No sé Como que le falta El aceite Que esté calientito Usé aceite De aguacate Señores Miren Aguacatito Ahí está Ahí va quedando Más que no quiero Que se me queme Ahí está Una chulada De chile Señora Señora Ay Ya se me hizo Agua la boca Aquí está El arrocito Vamos a ver A voltearlo A ver Como está Le falta Un poquito Vamos a voltear Como Un poquito Así Para que se vaya Tostando Miren Ajá Ay Señores Donde Lo voy a poner Voy a usar un plato Para ponerlos Este platito Bonito Que tiene aquí Mi señora Amigo Aquí Vamos a poner Un platito bonito De China No sé de dónde Apenas Acalé Este Por la lumbre Ok Quería saber Que estuviera Que estuviera Calientito Le falta Un poquito Pero ahí va Ahí va Entonces Lo que voy a hacer Vamos a voltearlo Un poquito Para que se vaya Que se vaya Quemando De aquí Ahí está Miren Para que esté Tiene su chiste Vamos a echarle otro Señores Señoras Miren Voy a echarle a dos Este otro Estos son los dos Que los vamos a enseñar No más Ya después Les vamos a enseñar Como va a quedar El platillo Lo voy a voltear Para que no se me vaya Miren que más Ahí está Y después Se nos ocurrió Hacer unos camarositos También Miren Vamos a ver Que tal Salen Miren 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 Tichilada Miren 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 Vamos a echar Vamos a echar La salsita Aquí Para echar Todos Los chiles Es nomás Que sabrosura De maíz Frieto Eso lo vamos a poner aquí Ese no cae aquí Pero ahí va a ir riendo Ahí vamos a echar los chelitos Ahí lo vamos a ir echando En su salsita Miren nomás Como no van a caber todos Le voy a echar 5 Y luego le voy a echar unos camarones Miren Miren nomás que chulada Empanizados Miren Ahí está Bueno Ahí las vamos a dejar que se Miren nomás que chulada Miren Se ve el arrocito miren Arrocito estilo severiano Miren nomás que chulada de arroz El chilito este Miren nomás Ay papá Con su camaroncito miren Estilo severiano Miren 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 Así nomás quedó Ya se palmiaba Saludos señores Pero ya se Me hizo sudar esto Vamos a servirnos Yo también me voy a servir Miren nomás que chulada de chiles Vamos a echarles un camaroncito aquí arriba Ahorita me hizo la salsita Pero un arrocito Miren Que sabrosa arrocito Miren nomás Miren nomás poquito Porque Estuve comiendo mucho Miren nomás Ay Ahí está Ok Aquí está puesto Para que no se me enfríe Ahí está puesto Vamos a probarlo Que tal quedó Miren nomás Este es para ti morro Miren nomás Vamos a ver Con el caldito Miren Vamos a ver el chilito Con su quesito Miren nomás Su chile relleno Miren nomás Está muy caliente Está muy rico Y muy caliente Y algo más Camaroncito Miren Quiero que sepan que Estos chile rellenos Tenía mucho tiempo Que no los hacía Mucho tiempo Espero les guste Les puse un palito Para que no se me saliera Tiene un muy buen sabor También la salsa Le falta su cremita Y sus adornitos Pero como Traíamos hambre ya Queríamos comer Espero les guste Y suscríbanse Ya saben Pongan su like Y ahí les vamos a poner La recetita A ver que tal quedó Puro estilo Sebeliano Bendiciones para todos Que Dios me los cuide Ahí estamos Bienvenidos a los